El presidente municipal Antonio Sáquez Rangel en entrevista a este medio de comunicación dio oficialmente a conocer el resultado de la auditoría realizada por parte de la ACE a este ayuntamiento municipal que encabeza con su cabildo resultando que dentro del manejo del ramo 33 no hubo ninguna observación de las obras que se arrancaron y que ya se terminaron en tiempo y forma Pues mira, como te podré convencer Osvaldo y un saludo a toda la gente que me está oyendo En este momento, Osvaldo, ya les voy a dar la cuestión de lo de la ACE que ya nos dieron la auditoría En el ramo 33, ni una observación Todas las obras que se arrancaron, se terminaron en tiempo y licitaciones Todo está perfectamente Esa documentación se la voy a dar a los medios para que sepan cómo estamos trabajando Nosotros, todas las obras públicas las estamos haciendo en tiempo y forma Como se recordará, uno de los integrantes del denominado Grupo G8 conformado por Benjamín Tomás Miguel, regidor de obras públicas manifestó que solicitarían una supervisión y sobre todo que diera el director de obras públicas David Fristen una explicación sobre las 13 obras que no se habían culminado del primer paquete de obras de un monto de cerca de 20 millones de pesos Ante esto, inmediatamente el Edil Tustepe Cano le responde al regidor de obras y le hace un llamado del por qué no firmó las actas en el 2014 y por ello la hace, le hace un llamado a Benjamín Tomás para que responda y firme ya que él como presidente sí los firmó así como los regidores, como es la síndica hacendaria, el regidor de hacienda y el tesorero El regidor, ya es lo que estoy oyendo que quiere ahí hay un llamado al regidor de obras públicas que por qué no firmó ninguna acta como representante de obras públicas en el año 2014 eso es lo que nos hace, el llamado la hace que él tiene que responder porque firma la síndica hacendaria el regidor de hacienda, el tesorero yo y el regidor de obras públicas informó Osvaldo Martínez, Oro Pesa